Vivo con miles, en huesa de cero Sabiendo esa noche, que oírse mal Una noche de copas, una noche loca Enciend los labios, olvidé de tu boca Enciend tu imagen, te perdí yo sola Y esa es la historia Una noche de copas, una noche loca Enciend los labios, olvidé de tu boca Enciend tu imagen, te perdí yo sola Y esa es la historia No te pido perdón, no estuve contigo Sos todos tan lejos, que yo me amar Que a pesar de mí nunca, la vida engañada Y esa noche ya moría, no me voy a ir más Pero ahora yo sé, que fue una torpeza De que si te quiero, me estaré acá Yo me quise vengar, y el daño está hecho Te pido que olvides, amor no podrás Una noche de copas, una noche loca Enciend los labios, olvidé de tu boca Enciend tu imagen, te perdí yo sola Y esa es la historia Una noche de copas, una noche loca